Música Amigas y amigos, muy buena tarde a todos. Ya andamos el día de hoy. Corrió, corrió. Yo y mi compañera, segundo día que salimos de tarde a la tienda, ahí viene ella de regreso, a mirar mercancía. Porque en las mañanas me he estado quedando trabajando en casa y mis amigas, vieron, acabamos de entrar a esta Burlington. Está súper grande y bonita. Y vean todas las cosas hermosas que tienen. Esta es una Steam Madden de 28 dolaritos, en este color hermoso. Mochilita. Aquí tienen el Religios Polo y es de 17 dólares. Cierran la parte de arriba. Tienen mucha bolsa hermosa el día de hoy. Bebé, en color rojo, 18 dólares por esta. Es así, cierran la parte de arriba. Ganan mucha US Polo. Ya ven que estas son súper baratas. La calidad es un poquito menos buena que las otras bolsas, pero de todas maneras salen buenas. Esta es de 15 dólares. Cierran la parte de arriba. Y aquí tenemos la pequeñita en 15 dolaritos. A ver estas que son. También bebé, pero con sus diamantitos en la parte de enfrente. Esta es de 23 dólares. Y esta de solamente... ¿Dónde está el precio? Aquí tienen la parte de arriba. No tiene precio. Nos volaron el precio. Bueno, ni modo. Tommy Hilfiger. Material regular. En 33 dólares. Y vean esas hermosuras. De la marca Pepsi Johnson. Esta es de solamente 30 dolaritos. Grande. Steve Madden. Correa amplia. Trae su pouch pequeñito. Cierra en la parte de arriba. Quiero decir que esta ya la miramos. Hasta ahorita que se la estaba describiendo que me acuerdo que ya la miramos en otro video de Burlington. 43 dólares por esta. Cierre. Ah, no. Trae un pouch. No es cierre en la parte de arriba. Esta cierra con un botón. Trae su pouch ahí. Este monederito. Y esta es de solamente 43 dólares. Enseguidita está la Calvin. Esta trae también un monederito pequeño. De 70 dólares. Les digo que siento como que las Calvin se están subiendo de precio. Aquí tiene el cierre nada más en la parte de arriba. Esta hermosura también. De la marca Pepsi Johnson. En 38 dólares. Cierra en la parte de arriba. Trae su monederito aquí. Y vean esta. De cerecitas. Les digo que todo lo de cerezas me gusta. La marca de ella. Vamos a ver aquí. Es de 30 dolaritos. Y la marca es esta. Que creo que es safety information. Oh, no. Esta es la información de seguridad. Es classic fashion. Vean qué bonita. Calvin. Doble cierre. Compartimento en el centro. Que es así. Y es de 60 dólares. Esta es como acharolada. Tiene correa ajustable. Estas ya las miramos el otro día. ¿Se acuerdan de ellas? Esta es de 55 y la otra de 60. Esta es Timaren también. Muchísima bolsa repetida. Que ya miramos en el video. Parece que de hace 3 o 4 días. Esta está bonita. Es de 25 dólares. Y la marca es esa. Al lado de las bolsitas. Estamos este perfume. Como este de la marca Didas. En solamente 13 dólares. Tienen Mario López. En 20 dólares. Alfa Romeo. En 15. Y Ben Scamuro. Que trae todas esas piezas. En solamente 25. Los Calvins regulares. Que vienen en sets de 4. Por solamente 28 dólares. No, Mayite. Son 27 dólares. En un relojito. Con sus corazones. Y sus aretitos. O su cadena. En 23 dólares. De este lado tenemos los sets de mujer. Empezamos con Pink Sugar. De la marca Bebe. 8 dólares. Trae estos 3 artículos. Elizabeth Arden. Que es la marca. Es Red Door más bien. 17 dólares por esos. Todos estos ya los hemos mirado. Bueno, este es Ben Scamuro. En 25. Pink Sugar. Esta es una figura que huele rico. Vean qué bonitos dibujitos. Creo que va a oler como muy dulcecito. 20 dólares por este. Este dice Juice. Este no lo había mirado antes. Este es de 20 dólares. Y luego lo tienen así en este color. Ellen Tracy. Vean qué hermoso con sus rositas. Este es de solamente 10. Y aquí tienen el moradito. Y este Fancy. Creo que es de Jessica Simpson. En 27 dólares. Pink Sugar. 17. Vean mis amigas. Aquí está lleno de relojes. Tienen puños y puños. Pero la mayoría son como para niñitos. Vean este de Mario. En 13 dólares. Spider-Man. También 13 dólares. Este me imagino que es el digital. Y este es de 10 dólares. 10 dólares. Vean estos también de Spider-Man. En 13. Ellen Tracy. Todo el set completo. Parece que es 22. Otro set de bebé. Con todo el reloj y el collarcito. 23 dólares también. Jessica Simpson. Uy qué bonito. Este es de 20. Y aquí veo otro pero en plateado. Tres cadenitas, aretitos y el reloj. Igual 20 dólares. Aquí tienen los sets de regalo. Este es una... Se me fue la onda. Una cangurera. De la marca Calvin. En 20 dólares solamente. Parece que estas vienen en tamaño S-A-M y L-A-X-L. Alexis Vendel. En solo 8 dolaritos, mis amigas. Steam Madden. Este viene la carterita en una cosmetiquera. Por 25 dólares. Cosmetiqueras de la marca Juicy. Vean cuánto bruguito. Esta tiene su agarradera ahí. Y trae este otro pouch pequeñito. Y si puedo ver el precio. Es de 17 dólares. Por esas dos piezas. Mis amigas, andamos por toda la tienda. Todavía ni terminé de enseñarles las bolsas y ya ando acá en los cintos. Es que está todo bien pegadito. En el que hay uno de Michael Kors. Que es así. No es reversible. Pero es de 17 dólares. Estos de Naingwa también están bonitos. Vienen en dos. Por 8 dólares. A ver, estos de la marca Juicy Couture. Son dos cintos. Están muy bonitos. Me gusta el de corazoncito. Y este es de solamente 9 dólares. Y aquí están los Michael Kors. En 17 dólares. Así de un lado y así del otro. Los tienen en todos los tamaños. Saben que me voy a llevar uno de cada uno. Uno grande. Uno de pequeño hasta el extra grande. Y luego aquí tenemos los delgaditos. Que son de 20 dólares. Son dos cintos. No reversibles. Ok. Son así nada más. Una. ¿Qué es? Es una mariconera, ¿verdad? De la marca True Religion. En solamente 20 dolaritos. Si no tuvieran en negro me encantaría para mi hermano. Pero no la tienen. Juicy Couture. Cangurerita de 10 dólares. Mis amigas, me encanta venir a tiendas diferentes porque vieran cómo me divierte encontrar mercancía nueva. DKNY de 25 dólares. Un cierre en la parte de arriba. Esta está muy bonita. En rojo dos cierres. Y bien barata porque no es marca reconocida. Es de 9 dolaritos. Y vean nada más cuánta cartera para esculcarle. Esta también es una muñequerita. Nada más para sus tarjetas en 6 dólares. Vean, del recorrido que le di, me encantaron varias cosas. Este es un set de monedero y una muñequerita de la marca Tommy Hilfiger por solamente 15 dolaritos. Me encanta. Se vienen así en sets. Ellen Tracy de 7, pero ese no me gustó tanto. Me quiero llevar uno de estos. Se me hizo bonito así. La otra que me gustó es esta. Vean el color tan bello y diferente. Es una carterita de 17 dólares. Un cierre en la parte de arriba. Ok, ya paren de distraerme con otras cosas. Vamos a terminar de ver las bolsas. Mis amigas, esta marca la veo mucho que las cargan las muchachitas aquí. Vean, es de esta marca. Tiene las correas amplias. Y es de 15 dólares. Súper barata, a lo mejor por eso. Pero se les miran tan bonitas las bolsitas cuando las cargan. A ver. Mucha Isaac. Hay que esculcar, les digo. 19 dólares por esa. Esa está bonita. De color. Y ya la descolgué, como siempre. En 20 dólares. Esculquenle mis amigas. Esculquenle. Rosari en 23. Vean esta. De 15 dólares. Por el precio, sé que no va a ser una bolsa de marca. Esta pequeña es de 15 dólares. Tienen mucha, mucha, pero no son marcas reconocidas. Aquí veo algo de la marca Guiaz. Dos cosmetiqueras. Por el bajo precio de 20 dólares. Vean, estas ya las rebajaron aquí. Eran de 20 y las tienen por 15, 14. Y son Betsy Johnson. Esta de gatitos, que la rebajen. Me encanta como tienen de lleno de cositas para el cuidado de la piel. Ven, aquí está esta con este ácido. Esto es para su cara y su cuello. Por 6 dólares. Colágeno. En 6. Vitamina C. En 6 también. Tienen las mascaritas de vitamina C y colágeno. Uy, ya se cayó. En 5 dolaritos. Dame la mamita. Más colágeno. Este de abajo. Que es así. En solamente 5. Mis amigas me están durmiendo con esta musiquita tan relajante. Este es de 6 dólares. Sáquenme de aquí que me duermo. No me relaja. Y más mirando mercancía. 6 dólares por esta. Retinol. Aquí tienen todo lo que ocupamos para cuidarnos. En 5 dolaritos. En el ácido y retinol. Ya se siempre están en lo mismo. En 6 dólares. Ven, 6 dólares. Otro, mis amigas. Y es de 7 dolaritos. Parece como que tienen cosas nuevas aquí. Retinol y vitamina E. En 6 dólares. Pero este es como un serum. Miren nada más. Cuánta cosa. Para nosotras. Están llenísimos de lentes. Pero mis amigas. Como que veo de los de marca que les encantan a ustedes. No veo tanto. Se parece que solamente miran un par de guests. Que es de 15 dólares así. Y están pero sucios. Casi siempre los lentecitos los compramos cuando sacan los nuevos en Ross. Porque así se aseguran que no vengan nada de rayados. Max Edition en 10 dólares. Martha Stewart. Los de Martha Stewart están en 12 dólares. Jessica Simpson. En 10. Estos están descontados. Pero la marca no creo. Es H&M. De 6 dólares. A ver si acá debajo hay un poquito mejor Tahari. En 10. Y la verdad no miro ni Calvin. Ni Tommy. Ok. Llegamos a los zapatitos. Andamos en los tamaños más pequeños. Vean estas cosas. Con tanto brillo. 20 dólares. 20 dólares. Son de la marca Forever. Forever 21. Vean hay tiendas de esas en otros estados. O las cerraron completamente. Estas son Bamboo. En solamente 20 dolaritos. Cuanto brillo. Les digo que poco a poco están saliendo los Nikes. Vean estas botitas. En 35 dólares. Parece que estas son tamaño 7. Vean estos Tommy's. Un poquito diferentes en 7 y medio. Son así. Y son de 25 dólares. Ay nosotras y el Tommy nada más. Aquí están del 7. Creo que me voy a llevar uno de cada número. Y parece que aquí están llegando estos normalmente de 40 dolaritos. Y estos en café. En el mismo precio. Vean estos pumas están hermosos. Los colores. Y luego que están altitos. 33 dólares por esos. Como que está un poquito vacío. Tienen sus cositas. Pero no 100% tienen lo que busco. 15 dólares por estos. De la marca Bebé. Ya no sé ni lo que busco mis amigas. Para serles honesta. Estos son de 30 dólares. En tamaño 9. De la marca Nike. Vean estos en rosadito. Marca Fila. En 30 dólares. Aquí tienen otros de la marca Nike. En 30 dolaritos. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Porque. Tenemos que ir a comprar algunas cositas. Vean estos también. Uy que raros. A mí me gustan los zapatos más normalitos. Casi estoy segura que estos van a ser de hombre. Y saben que. Ni el precio les vio por ninguna parte. Pero sí. Casi seguro que son de hombre. Se me hacen muy grandes. Las miro. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos mañana. Adiós. Si eran de hombre. Vean aquí tienen otros. Como que los pusieron en el lugar equivocado. 40 dolaritos. Sincronización. 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 Sincronización.